Música Y tocar hoy gracias por estar a punto de salir a tocar Amar, le vamos a engañar, aquí está todo lo que hay y lo todo que no hay Porque uno sueña alcanza, siempre da miedo y calor, siempre arriba como el sol No hay gracias por estar a punto de salir a tocar Amar, le vamos a engañar, aquí está todo lo que hay De acuerdo a nuestras almas La cabeza puede asentarse en un momento en mi mundo Con la ayuda del misterio, mírase Música Estoy a punto de salir a tocar Amar, le vamos a engañar, aquí está todo lo que hay Amar, le vamos a engañar, aquí está todo lo que hay Amar, le vamos a engañar, aquí está todo lo que hay Amar, le vamos a engañar, aquí está todo lo que hay Amar, le vamos a engañar, aquí está todo lo que hay